¿Qué es eso? Es el arma que mató a tu padre. Es una insignia de los templarios. ¿Pero qué hace aquí? Sugerir lo que pasó. Es un pañuelo. Pertenece a una dama. Ah, sí. Que la mitad de las nobles de París son sospechosas, entonces. Quizá alguno de los sirvientes lo reconozca. Veneno. Déjame ver eso. Acónito. Difícil de detectar a menos que sepas lo que buscas. Popular entre los templarios, ¿o no? Y entre los que quieren asesinar impunemente. Pero sí. Parece que esperaba a un visitante. ¿Quién? Maese K-Mar. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Muerte a la aristocracia! ¿Por qué no la cuelgas del farol? ¡Es una de ellos! ¡A la lanche! ¡Y ahora su madre! ¡A la lanche! ¡No se merece un funeral digno! ¡No se merece un funeral digno! ¡No se merece un funeral digno! ¡A la lanche! ¡¿Me escuchaste, mi hermano? ¡No! ¡No se merece un funeral! ¡Suscríbete! 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 ¡Acabé con él! ¡Duerme! ¡Duerme para siempre! ¡Du sang! ¡Du sang! ¡Nous voulons du sang! ¡No! ¡Du sang! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Escoria moderada! ¡Relájate, camarada! ¿Y ahora qué ocurre? ¡No! ¡Hola, amigo mío! Los que abogan por la moderación acabarán por matar a la revolución ¡No! ¡Discidente! ¡Ahí estás! ¡Siguiente! ¡Ya voy, compañero! ¡Él no me tocaba a mí y supongo! ¡No te sientas mal! ¡A todos nos llega a la orden! ¡Ah! ¡Ah! ¡Añasく a la caballeta! ¡Ah ! ¡Ah ! ¡T怒lar! ¡Pas aire! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah ! ¡Ana vestyling ! ¡Ana vectó! ¡Ez ped aos yったis! ¡Qué me havent à la caballeta! ¡Maldito conservador! ¡Te vas a arrepentir! ¡Bien! ¡Listo! ¡Acabé con él! ¡Muerto para siempre! ¡Gracias, buen hombre! Al menos tengo algo... ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué esperas encontrar aquí? Es el lugar donde el boticario dice que entregó el veneno. Espero poder encontrar un rastro y seguirlo hasta su origen. ¿Encontrar un rastro? ¿Acaso eres un sabueso? Sí, algo parecido. Seguiré tus pasos. El rastro acaba aquí. ¿Estás seguro? Sí, claro. No. Espera aquí. No seas ridículo. No permitiré que entres ahí tú solo. Elise. ¿Esto debo hacerlo yo? Por favor. Sí, entiendo. Más te vale volver pronto. Está bien. De acuerdo. Más te vale pronto. Tardaste bastante, Soquete. Belek. Debí adivinar que tú me descubrirías. La única pregunta es, ¿qué pasará ahora? ¡Envenenaste a Mirabó! ¡Él nos envenenó! La paz con los templarios es una fantasía. ¿Y tú eres el único que puede salvar a la hermandad? ¿Crees que es la primera vez que ocurre? ¿No creerás que es la primera vez que eliminan altos cargos? ¿O que se ven obligados a recuperar de la nada? ¿No creerá su poder? No. Masjaf. Monteriggioni. Las colonias americanas. Todo eso ya ha pasado. Siempre hemos resurgido más fuertes que nunca. Pero ahora... Hemos abandonado nuestra causa, Arno. Nos perdimos en política y revoluciones. No somos una nación. Somos un ejército. Y en el ejército, hacer las paces con el enemigo equivale a traición. Pero... Pero no. No soy el único que puede salvar a la hermandad. Juntos... podemos. Belek. Sabes que no puedo hacerlo. Qué lástima. Por favor, Belek. Vuelve al consejo conmigo y lo resolveremos como hombres sensatos. Eres un tipo bastante eterno. Eso dice. ¡Vuelve al consejo conmigo! Esperaba más de ti. Te creía capaz de pensar por ti mismo. Y puedo, Belek. Pero no comparto tu oficio. ¡Abre los ojos, chico! He visto templarios capaces de pasar a aldeas enteras por la espada para matar a un único asesino. ¿Y tú? ¿Qué has visto a lo largo de tu gran experiencia? Vi cómo el gran maestre de la orden de los templarios acogía a un niño huérfano y lo criaba como su propio hijo. ¡Arnaud! 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 Estoy bien. No te vayas. Debería haber dejado que te pudrieras en la Bastilla. Dime, ¿alguna vez creíste en el credo? ¿O fuiste un vendido de los templarios desde el principio? ¡No podemos encontrar otra manera, Belek! ¡Tú nos has llevado hasta aquí! ¡Si dieras más allá! Lograríamos que la hermandad recobrara el mismo auge que hace 200 años. ¡Claro! Matar a todo aquel que se interponga en tu camino es la mejor manera de resurgir de las cenizas. ¡Cuidado! ¡Vaya! Descubrimos la verdad. No fue Mirabó quien envenenó tu mente. Fue ella. Ella es la última pieza de esta maldita locura. Belek. Me lo vas a agradecer. Un día. Aslan... Si albergues la más mínima creencia y no eres un simple cobarde enamorado, mátame ahora porque no me detendré. La mataré. Arrasaré a París para salvar la hermandad. Gracias, mon amigo. Será mejor que vuelvas con tu chico de una sola pieza. ¿No suquete? Tiraste esto. Vaya. ¿Quién lo diría? ¿Así que vas a seguir con esto? Tu pupilo cree plenamente en él. ¿No confías en él? Con mi vida es en la chica en la que no confío. ¿Qué puedo hacer para convencerte? Me temo que... Eso pensé. ¡Chin! ¡Chin! ¡Abusume! 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 Maldita sea. Lamento interrumpir el momento, pero tenemos más. TORRE, ¿estás ahí? Lo soigo. Ya sabes qué hacer. Abriendo puente ahora. ¿Sabes, Alphil? Creo que en Abstergo siguen molestos por tu trabajito del mes pasado. Ah, no me digas. Ok, puente abierto. Adelante. No podían fiscar en los datos secuenciados de Arterros y tener que desordenarlo todo, ¿no? Bueno, no solo fiscamos, les robamos los datos, destruimos sus muestras del precursor y quemamos varios servidores. Será por eso. Nos veremos al otro lado. ¡Gracias! Otra vez tendré un montón de código corrupto. Ahora el portal está encima de ti, a unos cientos de metros. ¡Gracias! Ok, ya sabes que no debes detenerte. Los recuerdos inconclusos son muy peligrosos, debes encontrar la salida. Te guiaré lo mejor que pueda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí la tienes! ¡Tu salida! ¡Corre! ¡Suscríbete! ¡Ahí la tienes! ¡Corre! ¡No! ¡Ahí la tienes! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 No quiero asustarte, pero el portal es demasiado inestable. ¡Diablos! ¡Lo perdimos! ¡Lo abriremos de nuevo! ¡No pares! ¡Debería ser! ¡Tendrás que saltar! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vengan, patriotas, hijos de Francia! ¿Sí, Celestine? ¿Qué ocurre? Me preguntaba, monsieur, si podría tomarme la tarde libre. ¿Pero para qué? Pensaba que podría dar un paseo por los jardines con un amigo. ¿Un amigo, eh? Un amigo no te pediría que abandonaras tu deber y te arriesgaras a perder tu empleo, ¿verdad? Supongo que no. Claro que no. ¡Gracias! 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 ¿Estás bien, ciudadano? ¡Gracias! ¿Me llamaste? Me siento bien. Tenemos trabajo para ti. Más trabajo de mula de carga, supongo. Fallecieron dos maestros asesinos, uno bajo tus propias manos en defensa de un templario. Tienes suerte de que este sea tu único castigo. Y Germain dejó de ser asunto tuyo. La comuna de París inició una rebelión abierta contra el rey ayer por la noche. Ahora mismo, 20,000 revolucionarios armados están sitiando las tuyerías. Hasta la Guardia Nacional está desbordada. Algunos de ellos se han unido a los revolucionarios. Francia se está desmoronando. ¿Y no es eso lo que queremos? La población lucha por sus derechos. ¡Lidacté! ¡Egalité! Si fuera tan simple como que una ciudad decidiera su futuro, tendrías razón. Pero la verdad es mucho más complicada. Nos topamos con correspondencia real mientras poníamos en orden los asuntos de Mirabó. ¿Mirabó mantenía contacto con el rey? Y fue mucho menos discreto de lo que le convenía. Si las copias de las cartas del rey se hicieran públicas, los templarios tendrían carta blanca para exponer y eliminar a nuestros agentes en Francia. ¿Quieren que me cuele y las encuentre? Y rápido. La Guardia Suiza es minoría ahora. Es probable que todos caigan antes del anochecer. No es la primera vez que asalto un palacio. ¡Mustos! ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Fuegos! ¡Bien hecho! ¡A sus puestos! ¡Hilva Revolution! ¡Hilva Revolution! ¡Hilva Revolution! ¡Hilva Revolution! ¡Fuerte, almirante! ¡Francamente! La retórica de estos amortinados es deplorable. ¡No despencen! ¡No despencen! ¡No despencen! ¡No despencen! En el gato de los gatos ¡Nunca! ¡No despencen! ¡Nunca! ¡Aquí hay algo raro! ¡Aquí hay algo raro! ¡Me voy a destriparlo! ¡Deféngalo! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¿A dónde vas? ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Otras! ¡Otras! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ah-ah Ah, no tienes ni la más mínima cara de loco revolucionario Aunque, si lo permites, la capuchada da un toque siniestro Sirves en la retaguardia, ¿no? Nunca viene mal tener varios muros entre el conflicto y tú, ¿no crees? Ah, no estoy aquí, oficialmente al menos Pero cada cuánto se le presenta a uno la oportunidad de fisgonear el estudio privado del rey ¿Estabas buscando algo en particular? Secretos de estado, correspondencia privada, tesoros personales y cosas así Espero que no estemos buscando lo mismo Confiesa Unas cartas dirigidas al rey La receta perfecta para malentendidos Si cayera en malas manos Entiendo Entonces tal vez podamos colaborar Creo que el rey construyó una cámara secreta en algún lugar Si la encontramos ¿Qué decías? Muy buen trabajo, amigo mío Increíble ¿Lo encontraste? Ah, claro, de sobra Sí ¿Tú también? Eso creo Sí Aquí está ¿Con eso debería ser suficiente? Será mejor marcharlos Rápido ¿Qué es eso? La salida Cúbreme, ¿quieres? ¡Muere, podrámos! ¿Dónde aprendiste a luchar? ¿Dónde aprendiste a luchar? ¡Lacete de mí! ¡Letengo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí estás! ¡Ya está perdiendo la fuerza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Ero! ¡Maldición! Sí, el Capitán Rui no deja indiferente a nadie. ¿Es amigo tuyo? Una espina que no he logrado sacar del todo. Tiene la información que necesito. ¡Debo volver! En este lío será imposible encontrarlo. Acompáñame, tengo una idea mejor. Ha sabido manejarte a la perfección antes. Nunca has contemplado el servicio militar. Seguir órdenes no es mi punto fuerte. Ah, la cruz de todos los generales y hombres de estado. Un individualista. Sé cómo te sientes. Hombres como nosotros tenemos una ventaja respecto a la mayoría del ejército. Verás, nosotros podemos pensar. Si te alistaras hoy, te nombrarían mariscal en 10 años. Seguro. Generosa oferta. Pero no. El hombre debe seguir lo que le dicte su corazón. Búscame si alguna vez cambias de opinión. Mi nombre es Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Teniente segundo de artillería. Por ahora. Arnaud Dorian. Un placer. Y hazme un favor. Si alguien pregunta, nunca estuve aquí. Lo vi todo desde una tienda de muebles en frente del carrusel. Uno más del montón. Uno más del montón. Por supuesto. Por supuesto. Uno más del hombre. Amog deformación. Amog... Por supuesto. ¿Y ahora? Un momento. Será mejor que te cubras. ¿Todo en orden, señor? Afirmativo. Sublime disparo. El entrenamiento es clave para el éxito del regimiento. Deberíamos irnos, señor. Aquí nos separamos. ¿Qué pasa con Rui? Dame algunos días. Veré qué puedo averiguar sobre su cargo actual. Quizá pueda organizar una reunión. Cuídate. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos! Esto es difícil. ¿Sabes quiénes son los que causan problemas? ¡Vamos! ¡Vamos! Ese morale no solo sirve para mutir. Me juro que tienes cosas que hacer por ahí, estaré sufrir por esto. ¡Por Dios! ¡No pueden, cabrón! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Tras el alcaide! ¡No pueden, cabrón! 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 ¡Hermano, donde puedo dejar! ¡No pueden, cabrón! No se muevan Ustedes vigilen Dios los juzgará ¡Hijos de perra! ¡Silencio! ¡Hijos de perra! ¡Silencio! 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 ¡Dios mío! ¡Qué desastre! ¿Qué hacemos con los cuerpos? ¡Silencio! No volveré a repetir ¿Qué buscamos? ¿Más traidores de los que ocuparnos? ¡Aguanten! ¡Firmes! ¡Acaben con ellos! ¡Defiendan a los prisioneros! ¡Fueste a los traidores! ¡Que no pasen! ¡Firmes! ¡No salvenidad! ¿A quién le doy las gracias por esta buena acción? ¿Dónde está el alcaide? ¡Vete al diablo! ¡Adelante! ¿Alguien más? ¡Está en el truco! ¡Vamos! ¡Muébase! ¡Arriba! ¡Justo detrás de ti! ¡Vamos! ¡Claro que nos vemos! ¡No! ¡Vamos! ¡Aguanta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!